Nuestro proyecto consiste en aunar dos campos que son el turismo y la naturaleza, entendido de una manera responsable. Intentaremos acercar a las personas al medio natural en pequeños grupos para que no sea un turismo agresivo y así a la vez concienciar en un turismo más responsable y más cuidadoso con el medio ambiente. Es un viaje que permite ofrecer experiencias y disfrutar de ellas en un ámbito totalmente distinto al que estamos acostumbrados tanto al alojamiento como de alimentación. Los colectivos sociales a los que principalmente beneficiará nuestro proyecto es a las ONGs, Entidades de Conservación de la Naturaleza, y otro de los colectivos también importantes que queremos beneficiar es a la población del entorno rural con la enseñanza de oficios artesanales, de oficios tradicionales. Se puede conseguir ser feliz a través de otros medios de vida, no tan estructurados como los que estamos acostumbrados a experimentar.